¿Qué cuesta salir a las 7.30? ¿No a las 7.33? Esos tres minutos a la diferencia entre llegar o no llegar, nos vamos a agarrar todo el taco, el puente, por la... El colegio ha determinado darle condicionalidad extrema a la matrícula que deberían buscar otro colegio. ¿Te acuerdas? Ese crédito que yo me metí, que tenía que pagar unas cosas mías, ese... Ese fue el crédito que yo te firmé, diabal. Yo he calculado cuántos los motores hay de mi casa hasta la oficina. 35 los motores. ¿Cuántos los motores? 35.